Intendente, se viene una importante actividad este fin de semana a María Grande, el rally que va a concentrar tres localidades, Sassingham, El Pingo, y bueno, se centra aquí en María Grande. Sí, estamos por tercer año consecutivo, viene el rally a María Grande, donde en María Grande tenemos un tramo, un prime, tenemos la alargada simbólica y tenemos un super prime de velocidad en termas, que va a ser el sábado a las 3 de la tarde, sin que invitar a toda la comunidad, es abierto a todo el público, se va a poder ver tranquilamente, ya se limpiaron las cosas, hay un lugar para que el público pueda estar, eso va a demorar una hora y media, dos horas más o menos, donde son dos vueltas, un circuito de dos kilómetros por cada auto, bueno, una prueba de velocidad para que la gente pueda disfrutar, ¿no? Así que muy contento, después hay un tramo en María Grande, de unos 17 kilómetros, hay otro tramo en Asencán, y Asencán creo que es La Colmena, y otro tramo que es El Pingo, Aldea Santa María. Así que bueno, vamos a tener un viernes, sábado y domingo a todo motor en María Grande, esperemos que nos acompañe el tiempo, por lo visto, bien, creo que sí. Así que bueno, invitar a la gente que venga, que también se suma en los caminos rurales a ver, siempre con las medidas de seguridad, haciendo caso a los organizadores, por suerte nunca hemos tenido que lamentar ningún accidente grave, ni con el público, esperemos que sea así una vez más. Y ya te digo, invitarlos también para este sábado, a partir de las 15 horas, en el periodo de termas, a ver este superpline de velocidad. ¿Cómo está la actividad de la gestión de gobierno, intendente, con obras y demás? Aquí promedio ya la mitad del año. Mirá, venimos bien, estamos, bueno, ya está terminada la parte técnica, falta una cuestión de papeleo con la empresa que terminó la obra de cloacas, del barrio Santa Ana, o sea que esperamos la breuda tardar en conexión a los vecinos, terminamos obra de cordón cuneta en barrio Barzola y barrio Cardoso, ahí en el límite de los dos barrios, donde nos falta todavía una obra complementaria de desagües pluviales, que estamos licitando ahora el alquiler de maquinaria, porque son muchas tierras que hay que mover. Terminamos una cuadra de asfalto en calle Lucía Fernández, que era un consorcio que debíamos a los vecinos. Estamos realizando una obra de cordón cuneta en calle Sargento Cabral, en la zona del Bajito, para los que se ubican los vecinos del Mare Grande, que son 650 metros, bueno, de cordón cuneta, que es el principio del tránsito pesado del Mare Grande. Estamos trabajando también en calle Héctor Solari con el afirmado de la calle, para eso lamentablemente teníamos un convenio que lo hemos firmado tres veces con vialidad y no se ha podido concretar, así que empezamos de parte del municipio a dar la solución, porque una calle que veníamos postergando el arreglo y se había deteriorado mucho, ya era prácticamente intransitable. Así que estamos, la verdad, con muchos frentes trabajando, estamos haciendo un poco de vereda también. La verdad que venimos a buen ritmo, estamos arreglando algunos badenes, bacheos, bueno, distintas cuestiones, pero ya te digo, se viene trabajando a buen ritmo en obras públicas. Allí en la zona del polideportivo cambió mucho la fisionomía del lugar, ¿no? La imagen, el trabajo. Sí, también esta semana te cuento que vinieron la inspección de un OBS, que de Naciones Unidas, que fue parte del financiamiento que recibimos para el MIF, para el arreglo de las plazas, que el primer proyecto de las tres cuadras estaba culminado, lo aprobaron, eso nos habilitó a presentar un nuevo proyecto que ya se presentó para terminar los núcleos sanitarios en el polideportivo. Así que, bueno, que un presupuesto de unos 18 millones que presentamos, que sería muy importante para poder sumarlo al playón que ya está terminado, que falta inaugurar las próximas semanas, faltaba uno de detalles de demarcación, ya está pintado, faltaba solamente demarcar las canchas para poder inaugurarlo. Así que, ya te digo, a buen ritmo trabajando con eso. Con el tema de la veredad central de Avenida Argentina, sobró bastante material, porque eso se cambió el proyecto, por una cuestión de no tener que sacar tantos árboles, entonces nos permite hacer unas cinco cuadras más. También se presentó eso, que nos autorizaron a ocupar ese material en lo que falta ahí, en Avenida Argentina. Bien, bueno, ¿habrá inauguraciones antes del fin de este mandato, Intendente? Sí, sí, yo creo que el playón lo vamos a estar inaugurando, ahora falta coordinar con provincia, con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Ministra Paira y alguien de provincia que nos pueda acompañar la inauguración, eso ya está para inaugurar, ya te digo, falta demarcar la cancha solamente. Esperemos poder estar inaugurando la veredad de la obra de cloacas, así que no, sí, vamos a tener un par de inauguraciones.